La historia se escribió así. El autor de la llamada independencia efímera. Ese acto representó el inicio de la dominación haitiana en la parte oriental de la isla, que concluye con la proclamación de nuestra independencia el 27 de febrero de 1844. En el acto de entrega de la llave de la ciudad al férreo gobernante haitiano, Núñez de Cáceres pronunció un importante discurso donde preveía el fracaso de la ocupación extranjera un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.